Alguien me ha traído algo muy especial ¡PlayDucks! ¡Es para hacer pasteles! ¡Guau! ¿Abrimos? Eslecciones ¡Las he hecho las de estas cosas! Una, dos, tres, cuatro Tiene tres bases para ponerlas aquí Una, dos y tres Pues hecho así que es esto Así Mira, así Se gira aquí Se giraba así ¡Chau! Sí Espera un montón ¿Quieres que te haga un pastel? Bueno Pero esa reposte Aquí 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 tienes ¡Guau! Se puede hacer figuritas ¡Guau! ¿Me ayudas? Vale Ya ¡Guau! A ver si puedes ¡Bien! ¡No, no, no! Estoy haciendo un enero Te lo estoy haciendo Es que antes me lo has dicho, ¿eh? Llego otro Aquí Ya está ¿Qué? ¿Llega a tu lado? Sí, mamá Gracias ¡Se ve delicioso! Me encanta esta fábrica de pasteles ¡Findoles! ¡Chau! ¡Gracias por ver não! Gracias por ver el video.